Música Tenemos que darle la bienvenida formal a toda la familia Aldana y Jordan que se encuentra aquí presente con nosotros Vamos a dar un fuerte abrazo a ustedes mismos Y que dicen señores ¡Aquí viene la novia! Recibamos con honor y con una fuerte bulla ¡Ablanca Jordan! ¡Ablanca Jordan! Elmer Aldana dedica esta hermosa canción a su obra esposa con mucho verano y mucho amor y la hermosa canción a su obra esposa y ahí, juntitos ojos, cerquita de Dios, será lo que soñamos si nos duermen a ti, te quiero que almar al corazón y a ti, te quiero que almar al corazón un aplauso para los novios, que arriba a los novios, que arriba a los novios ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las manos? Abantita, abantita la bolsita Ta, 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 ta La nota En poco En poco Y viene la vueltina, la vueltina, la vueltina, la vueltina, la vueltina. Y viene la vueltina. Y viene la vueltina, la vueltina, la vueltina. Y viene la vueltina, la vueltina, la vueltina. Y viene la vueltina, la vueltina, la vueltina.